Bueno, y hoy es el último día de Mistura en el RIMAC, así que Manuel Igreda se ha trasladado hasta allá y nos va a dar algunas novedades de lo que se ha preparado para este último día. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Quiero presentarte a los productores que han venido de diversas partes de nuestro país, que han sido apoyados por FONCOES, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, del Ministerio de Inclusión Social. Ellos están trayendo diversos productos para los amigos de Mistura que vengan este último domingo aquí en el RIMAC. Hay una variedad enorme acá, ¿no? Tienen de todo harina de plátano, quesos, productos que no son muy comunes en la capital. Para que nos hable más al respecto, estamos, por ejemplo, con Raquel Salas, que es productora de harina de plátano. ¿Cómo estás? Bienvenida a TV Perú. Cuéntanos, muéstranos tu producto. Tú eres de Madre de Dios. Sí, venimos de Madre de Dios por el programa de Noa Hayatay y venimos a demostrar nuestro producto, harina de plátano. Ya. ¿Para qué es buena la harina de plátano? La harina de plátano es buena para preparar los desayunos en mazamorrita, en torta, empanada, panqueque y otros. También aporta la vitamina complejo B, A y C, potash y magnesio. Perfecto. Vamos a seguir avanzando para mostrar los productos, Carlos. Vamos a ir también, incluso, acá tenemos, por ejemplo, hongos, ¿no? Pero quiero, antes de los hongos, quiero ir, por ejemplo, acá hay un caso muy particular, Julio. Una señora que viene desde Huancabelica, ha criado cuatro hijos, vendiendo solamente granadilla y paltas. Ella es sobreviviente del terrorismo. Señora, ¿cómo está, señora Odilia? Bienvenida a TV Perú. Odilia Cuadros, vienes de Tallacaja. Bienvenida a TV Perú, cuéntenos. Muy buenos días. ¿Y a cuántas cajas has vendido? He vendido, he traído 14 cajas de 30 kilos. Ya. Y he vendido, me sobra una caja y media, nomás ya de palto. Granadilla también igual. Entonces, nosotros somos sobrevivientes del terrorismo en zona Abrey, Huancabelica. Y lamentablemente, pues, cuando ellos se juntaron a hacernos daño, tuvimos que salir. Y ahí regresé de nuevo a plantar de nuevo mis plantas y la granadilla y por Jacubiñe. Es una gran productora ahorita. Sí, ahorita ya. Adiós, gracias. Perfecto, muy amable. También quiero mostrarles también aquí la gran variedad de productos acá, a la mano izquierda de Carlos Sevilla, ¿no, Julio? Tenemos de todas las... Tengo gente de Tingo María, tenemos gente de Satipo, tenemos de Sachaculantro también, tenemos de todo. Pero acá hay un producto que también llama mucho la atención, los hongos, hongos de Cusco. Le voy a pedir a Carlos que me acompañe para cerrar este despacho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ella es Sheila Chacón, de Cusco. Los hongos son unos hongazos. O sea, ¿puedes mostrarlo en la cámara, por favor? Sí, claro que sí. ¿De dónde son estos hongos? Los hongos son de Cusco. También venimos con el programa de Jacubiñay, de Foncodes. Y estos hongos crecen a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Los producimos orgánicamente, artesanalmente. Estos hongos crecen en paja, chala, rastrojo. Y como usted puede ver, lo podemos preparar también muy fácilmente. Sofritos, los podemos preparar en ensaladas, como los champiñones, con pastas. Lo podemos preparar en guisos. Allí en Cusco tenemos un guiso muy particular. Es el capchi de setas. Y es muy, muy rico. Tiene la misma cantidad de proteínas que la carne. Contiene hierro, contiene vitaminas del complejo B. Y son muy buenos, muy ricos y muy frescos, como usted lo puede ver. Perfecto. Esa es la variedad de productos que hay acá en Mistura. Vamos a cerrar este despacho. Quiero darle la oportunidad, Julio, a todos los productores para que puedan mostrar sus productos y hacer la invitación a los públicos delidente para que vengan a Mistura y puedan comprar. Por ejemplo, acá tenemos café. Rápidamente, señor. Producto y procedencia. Ya. Este producto viene de la procedencia de Rodríguez de Mendoza, Amazonas, Omia, el distrito de Omia. Café de Amazonas. Nuevo Chinimoto, sí. A ver, puntualmente, señor. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá en Mistura y, pues, por esta oportunidad estamos promoviendo la de Tingo María, un café orgánico, que estamos, pues, saliendo a Mistura, gracias por la oportunidad de Afoncoes. Bueno, perfecto. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. La gran variedad de productos que está promoviendo Afoncoes, el Ministerio de Inclusión Social, aquí en Mistura. Con esta información, Julio, desde RIMAC, damos Paz Estudios. Adelante contigo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Entonces, ahí están los productos que podemos encontrar en Mistura. Y desde el RIMAC...